¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo el vídeo reacción a la historia de Petsarant. Este Pokémon que es Veneno Fantasma es el singular de novena generación oficial y bueno han hecho un epílogo que jugamos aquí en el canal en directo para contarnos un poco más que su historia la aparición, lo que es Empaldea ¿no? Pero claro en cuanto a Lore yo me preguntaba de bueno este Pokémon ¿de dónde ha salido? ¿Quién es? Porque lo único que sabemos es que tiene la habilidad imagino que por ser fantasma de poseer a la gente pero no sabemos nada más. Bueno pues la sorpresa es que un día después del epílogo Nintendo ha lanzado lo que es la historia de este Pokémon. Yo la he esquivado, no la he visto todavía para verla un poquito con vosotros en directo más o menos a ver qué tal es este Pokémon. Que antes o después por cierto llegará Pokémon GO, etcétera, etcétera. Pero bueno sobre todo por la curiosidad de quién es, de dónde ha salido, cuál es su historia. Pues vamos a verla que nos la cuentan en un vídeo. La historia nunca contada de Pecharan. Vamos a ver esto de qué trata. Esta historia que vais a oír nunca antes se había contado en la comarca de Noroteo. Es la historia del Pokémon singular Pecharan. Vale. Hace mucho tiempo en una tierra lejana vivían un hombre y una mujer ya ancianos. Qué mono. No tenían hijos, pero cuidaban de un pequeño y tímido Pokémon llamado Pecharan, al que querían con toda su alma. Era como un bebé. Mola, mola, mola. Pecharan con la intención de ganarse aún más su cariño usó el veneno de su cuerpo y preparó unos mochis especiales para la pareja. Los mochis. Los mochis cadena. Al probarlos los ancianos quedaron totalmente cautivados por su delicioso sabor. Ay, de ahí viene. O más bien sucumbieron al poder de Pecharan. Los poseyó. Resultó que aquellos mochis cadena despertaban la avaricia de todo aquel que los probara. La avaricia. En cuestión de poco tiempo, Pecharan comenzó a recibir peticiones de todo tipo de la pareja. Cuantos más deseos les conceda, más me querrán, pensó. Así que usó sus mochis cadena para someter a un Pokémon a su voluntad y hacer que entregara regalos a la pareja cada mañana. Su amor por él fue creciendo más y más. Entonces un día, los ancianos le pidieron algo peculiar. Un set de máscaras muy valiosas que según los rumores existía en la comarca de Noroteo. De ahí salen. Pecharan, cansado ya de recibir siempre las mismas peticiones, decidió partir hacia Noroteo para conseguir las máscaras y cumplir el deseo de los ancianos. Todo para que lo quisieran, pobrecito. Necesitaría compañeros de viaje. Por lo que abandonó el pueblo acompañado por Okidogi, el sirviente al que había sometido con el poder de su veneno. ¡Que no era malo! Un compañero no era suficiente. Por el camino conocieron a Mankidori. ¡Claro! Un Pokémon con el poder de predecir el futuro cercano. Y les falta uno. Codiciando este poder, Pecharan lo convirtió en su sirviente. Aún así, seguía preocupado. Así que encontró a un tercer compañero, Fesandipity, que podía liberar unas potentes feromonas. Solo entonces Pecharan se sintió seguro. De esta forma comenzó oficialmente su viaje. Este es el auténtico villano de Noroteo. Con campos, montañas y mares. ¡Claro! Le ayudaron a él. Hasta que Pecharan y sus sirvientes alcanzaron la comarca de Noroteo. Entre el sonido de flautas y tambores festivos, de pie en medio de la muchedumbre, vieron dos figuras que lucían unas máscaras brillantes. Eran Oggerpon y su compañero humano. Pecharan actuó con cautela. Primero ordenó a Mankidori que... ¡Fueron ellos! Mientras Oggerpon y el hombre se ausentaban, hizo que Okidogi y Fesandipity se colaran en su guarida para robar las máscaras. Justo cuando estaban a punto de volver con Pecharan, el hombre apareció. Se abalanzó sobre los intrusos, que no tuvieron más opción que enfrentarse a él. Los dos Pokémon derrotaron al hombre y lograron huir con las máscaras. Pero se lo han poseído, no eran ellos. Menos una, que el hombre había podido proteger. A Oggerpon. Al fin, aquellas máscaras relucientes pertenecían a Pecharan. Ahora me querrán aún más, pensó. Pero qué poco duró su alegría. Un encolerizado Oggerpon logró darles alcance. Presa del pánico, Pecharan ordenó a sus sirvientes que salieran en su defensa. Fesandipity liberó sus cautivadoras feromonas. Mankidori usó sus poderes para predecir los ataques de Oggerpon y Okidogi intentó poner fin al combate con su fuerza desmedida. Pero ninguno logró parar las terroríficas arremetidas de Oggerpon. Cuando ya lo tenía cerca, Pecharan se echó a temblar. Sabía que su suerte estaba echada. Las máscaras, sus compañeros, una vida llena de alegrías. Pecharan lo había perdido todo. Al salir disparado por los aires, reunió las pocas fuerzas que le quedaban para esconderse en su caparazón. ¡Ay, se ferró! Rodó sin parar, hasta que finalmente llegó a un lugar remoto del bosque. ¿Quién sabe si aún descansa allí, esperando a ser despertado para poder finalmente cumplir el último deseo de la pareja de ancianos? ¡Buah, buah, buah! Bueno, pues me ha dejado loquísima porque no era para nada como yo esperaba. O sea, al final, el villano de toda la leyenda que teníamos de Noroteo, sin quererlo, evidentemente, es Pecharan. Que, por cierto, no es de Noroteo. O sea, no sé si habéis fijado al principio, dice que cuando los ancianos, claro, poseídos por el tema de los mochis, no dejan de pedirle cosas, le piden las máscaras, va a Noroteo a pedir esas máscaras que le pedían, pero él no es de allí. No sé si será de Paldea, si quinta generación, no lo sé, no lo sé. Pero, claro, el problema de por qué los compis se comportaban así no era porque fueran malos. No atacaron esa noche a Herpon y a su humano por gusto, sino que estaban poseídos por el pobre Pachalan, que no quería otra cosa que las máscaras para que la pareja de ancianos lo quisiera aún más. Me ha dado muchísima pena. O sea, de por sí me parecía un Pokémon adorable, pero realmente, aunque sea el verdadero villano, porque sigo pensando que es el verdadero villano de esta generación, en este Pokémon singular, que ahora tiene todo ya un sentido, lo único que haría es que lo quisieran. O sea, incluso te dejan la incógnita de conseguir a lo que buscaba al final. Bueno, realmente vemos que vuelve a poseer a todo el pueblo de Noroteo, al final nosotros conseguimos capturarlo, y yo quiero pensar que le damos el amor y el cariño que la pareja de ancianos le daba, y me da muchísima pena. Pero me ha gustado mucho la historia, y me gusta mucho cómo han presentado a este Pokémon, que, sin ser un singular, que a lo mejor destaque como otros en cuanto a aspecto, tiene un lore muy, muy guapo, y creo que da muchas pistas de lo que viene. Pero bueno, historia cerrada, el disco índigo, creo que a cuanto a historia, tanto el DLC como el juego base, sigo pensando que es de lo mejor que hemos tenido en Pokémon desde hace muchísimo tiempo. Me ha encantado, dejadme en comentarios qué os ha parecido este final, este epílogo, esta historia nunca contada, de Petsharan. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranudias Gamer. Un saludo.